Amigos de Agriforme, qué placer reencontrarnos en esta mañana del sábado 19 de diciembre en el programa largo de la semana de Agriforme, donde vamos a estar con nuestro compañero Eduardo Vasco Echeverne a la distancia porque hoy se encuentra justamente en su casa, porque vamos a tener contacto con él en algunos minutos nada más, analizando el sector agropecuario en una jornada difícil. Hemos tratado de hacerlo de esta manera, indudablemente, para cuidarnos del distanciamiento aquí en el estudio de Agriforme. Pero vamos a tener en minutos nada más el contacto con el Vasco. Hay mucho para informar y vamos a comenzar, como siempre, de esta manera. Gracias por ver el video. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Los principales temas del casero agropecuario nacional en este comienzo de sábado 19, temas que han marcado la agenda de la información agropecuaria. Una vendimia, como yo digo siempre, de libro, porque se dieron todas las condiciones para que la producción de los vinos nacionales fuera excepcional. Y seguramente esto lo vamos a seguir teniendo a lo largo del tiempo, porque se dio la característica para tener vinos de guarda de excepcional calidad, con una madurez del grano, de la semilla, en la fermentación. Es decir, se dieron todas las características como para lograr vinos de una producción espectacular. Y bueno, lo estamos apreciando ahora. Y bueno, seguramente, como digo, en el correr de los años, los vinos de guarda, los vinos reserva, van a ser enaltecidos en su calidad. La gente hizo cuarentena voluntaria. La gente empezó a valorar, en su mayoría, los vinos nacionales de manera, creo que metódica, uno a uno, probando todos los vinos. Y vemos que la gente empezó a consumir más por estar en la casa. Eso fue un aliciente para las bodegas. Y estamos arriba de un 20%, 25% de mayor consumo en este año. Y la gente está probando cada vez más y está exigiendo cada vez más, porque sabe cada vez más. Una de las funciones del INAVI que entendemos y estamos tratando de llevarla adelante, es que la gente cada vez sepa más. Que cada vez haya mayor cultura de vino. Y eso da la pauta de que la gente puede exigir más y que el productor tiene la obligación de perfeccionarse. En rigor, la Junta Directiva de la Asociación Rural, a propuesta del presidente Gabriel Capurro, me encomendó que hiciera una lista. Y bueno, y así fue. Se está presentando en estos últimos días del año. Así que sí, la perspectiva es que podría ser así. Por supuesto que se va a definir en la Asamblea Ordinaria del mes de abril. Pero bueno, la verdad que en lo personal es un desafío enorme. Un honor presidir una institución como esta y más en los 150 años. Y bueno, tratar de estar a la altura de las circunstancias para representar y poder seguir el criterio de todos los tantos presidentes que han habido y que han hecho historia en el sector agropecuario. Gonzalo Valdez Requena asumió como vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay en la gestión del ingeniero Gabriel Capurro. Y bueno, la verdad que para mí fue una gran experiencia con un gran equipo, con el ingeniero Gabriel Capurro, que la verdad que fue muy bueno, muy formativo. Fue una persona que es una persona con la cual coincidimos en muchos puntos. Trabajamos muy cómodos, o estábamos trabajando muy cómodos porque todavía quedan unos meses. Así que bueno, fue un poco lo que me animó a tomar este desafío y tratar de seguir con una gestión similar o parecida a lo que está haciendo. Valdez Requena también se refirió a los temas a plantear. Para poder generar más empleo y más producción es el tema de los costos. Va por vía costos, ya sean combustibles, los costos asociados a la falta de competitividad que tenemos respecto a la región. Porque hay una competitividad respecto de Argentina y Brasil al día de hoy, competitividad al resto del mundo. Son distintas, dos escenarios distintos, dos países dimístrofes con una diferencia cambiaria enorme, quizás mucho más que el resto del mundo. Pero son nuestros competidores. Entonces, ahí hay que prestar mucha atención a eso. Como desafío del gobierno también es poder balancear y no generar inflación en el país, pero sí permitir y darle competitividad. Y bueno, las medidas que ha tomado hasta ahora creo que van bastante alineadas en eso, especialmente en lo que vemos venir a nivel de combustibles, a lo que vemos y esperamos que sea a nivel de tipo de cambio. Y bueno, por ese lado creo que va parte de la conjunción de intereses tanto del gobierno como del agro. De María Agronegocios, la mejor publicidad es la palabra de nuestros clientes. Hace tiempo que se le han planteado, se le han tirado ideas al Inale. Obviamente que también se le transmitió, se le pasó ese material tanto al ministro de ganadería como al subsecretario. Ha habido una serie de reuniones, de conversaciones. Se ha avanzado algo, pero estamos preocupados porque pasa el tiempo y entendemos que hay algunas medidas que son decisiones políticas que hay que tomarlas cuanto antes. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche remarcó que el problema es la rentabilidad del productor lechero. El problema de fondo de la lechería sería un par de centavos de dólar para mejorar el margen. El tema del margen, el tema de la rentabilidad de la leche, creo que pasa por ahí. Y como sea, creo que habría que encontrar un par de centavos más para mejorar lo que es la rentabilidad. Darle más viabilidad al sector. Y está bien que se atienda el tema del endeudamiento que en parte se atendió con el Fogale, con el Fondo de Garantía. Algunas medidas han salido estos últimos días también al respecto. Pero creemos que estamos convencidos que el tema de fondo es la rentabilidad. Que hay que atacar por ese lado. La asociación le ha planteado una serie de ideas, como decían las autoridades. Y bueno, ya a la espera de eso estamos. Hay temas que indudablemente siguen sobre la mesa, que preocupan. Que son los costos que tiene el Uruguay para producir. Y la capacidad de competir con dos vecinos que realmente han devaluado sus monedas en forma muy importante. Y el Uruguay con respecto a ellos está realmente muy atrasado. Son dos competidores muy grandes en el sector agropecuario. Pero además son sectores también, son países también relevantes para el sector turístico. Que si bien circunstancialmente ahora está paralizado porque no se puede, las fronteras digamos no están habilitadas. Es un sector relevante para el Uruguay. Y no podemos estar desfasados de la región. Porque ahí no solo sufre el sector agropecuario, sufre el sector turístico, sufre el sector servicios. Entonces ese es un tema que tal vez en la pandemia está de alguna manera disimulado. Pero es un tema que preocupa y que hay que ver cómo el Uruguay lo soluciona. La idea de que tenemos que bajar los costos y las tarifas es un camino, es un camino lento. Pero esperamos que pueda llegar a buen puerto antes de que nos arrastren los vecinos. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay señaló que el gobierno ha tomado decisiones importantes y orientadas al sector agropecuario dentro de la Ley de Urgente Consideración. El Poder Ejecutivo en la Ley de Urgente Consideración mandó una serie de señales para el sector importantes en lo que tiene que ver con la seguridad rural, en lo que tiene que ver con el bienestar animal y los problemas de jaurías de perros que hay. Y de alguna manera en el hecho de que no recurrió a aumentar la presión impositiva en un contexto de dificultades y de déficit fiscal importante. La primera vez que en el Uruguay se hace un ajuste fiscal sin pasar por el aumento de salarios y pensando en la reducción del gasto y tener un gasto más eficiente y de mayor calidad. Y entendemos que esa es una señal muy importante, marca un antecedente y una orientación que nosotros creemos que es importante para el país. Hacemos una breve pausa, en minutos nada más vamos a estar dialogando con Daniel Sabela, director de Melasi Equipamientos Agrícolas, porque hay nueva tecnología que llega y nuevos tractores andan muy bien en el mercado uruguayo y hay pedidos que ya están prácticamente vendidos y preparando justamente Melasi para la Epo Activa y la Epo Melilla 2021. Se lo contamos en minutos.